Ella embarazada Aunque se amplifique toda mi infaricia Quiero subvertir un rato la belleza O sea que lo negro no será luctuoso Si no más guianguero, carnaval y agrado Ni que los grises tengan que cambiar penosos Mejor recuerdo eterno de recién casados Más bien tarde de lluvia para currucarse Incluso como ardí para atrapar las musas Y aunque en un par de flores el rojo pase Lo degradaré en rango cual sistema infusa O sea que la sangre sea color cerveza Y que la rabia sea cobarde y amarilla Y el sexo que se arroba solo cuando sea Muy mucho, super, hiper, mega, super, maravilla Quiero regalarte para el año nuevo Otro mundo, otro sol Si yo fuera faveno Haría que el techo pareciera el cielo Para que esta casa no le falte vuelo Ni de niño ni de abuelo Si yo fuera faveno Haría que el techo pareciera el cielo Y alas y caracolas Con brocha gorda pintaría conflictos Atiendo a lo jugoso del anaranjado Y aunque estén violetas al chocar distintos Se inflame la razón y beba el destetado Y a la parruma blanca pongo un emergente Un ave en la que asomen azules espuelas En estas horas la paz no se defiende O dura cual merengue en portal de escuela No llevará otra cosa que el recio dorado La valla que anuncia caída al abismo Y el verde la industria que ha contaminado Y de rosado intenso pintaría el machismo Y de un café marrón que arranca en la mañana De púlpura fucha y otras misturas Que los recién nacidos con color mostaza Desplazan su llanto, su salud Y su buena fortuna Buena fortuna Quiero regalarte para el año nuevo Otro mundo, otro sol Si yo fuera favelo Haría que el techo pareciera el cielo Para que esta casa no le falte vuelo Ni de niño, ni de abuelo Si yo fuera favelo Haría que el techo pareciera el cielo Y el arco iris del balcón Y el arco iris del balcón Se nos derrame por la calle siempre Corazón adentro Y que no quede ni un rinco Donde un par de adolescentes Si nos sentes bien de frente Como encienden el amor Quiero regalarte para el año nuevo Otro mundo, otro sol Si yo fuera favelo Si yo fuera favelo Haría que el techo pareciera el cielo Para que esta casa no le falte vuelo Ni de niño, ni de abuelo Si yo fuera favelo Si yo fuera favelo Haría que el techo pareciera el cielo Si yo fuera favelo Si yo fuera favelo Si yo fuera favelo Haría que el techo pareciera el cielo Para que esta casa no le falte vuelo Ni de niño, ni de abuelo Si yo fuera favelo Haría que el techo pareciera el cielo Y alas y caracolas Haría que el techo pareciera el cielo ¡Gracias! ¡Gracias!